Esta semana, en primera fila, Himán y los Amos del Universo. La legendaria historia de Himán finalmente es revelada. Para defender su reino, el Príncipe Adam recibe la antigua Espada del Poder y es transformado en Himán. Entonces se enfrenta al malvado esqueleto y la batalla por Eternia comienza. Himán y los Amos del Universo. El sábado a las 18 en primera fila. Buenas películas, aún mejores haciendas. Solo por Cartoon Network. ¡Gracias!